Lenin asegura haber perdido dinero por el repentino corte del suministro de agua potable que sufrieron varios sectores del norte de Guayaquil. El juicio se fue hoy en la mañana, no trabajamos aproximadamente tres horas. ¿Por qué? ¿A qué hora regresó acá? Aquí llegó como a las 10 de la mañana. Falta de comunicación de parte de Interagua, todo el mundo no sabía. No avisaron a nadie, simplemente como a las 8 de la noche se fue al agua. La vocera de Interagua aseguró que dos grandes fugas en la avenida Juan Tanca Marengo y otra en la vía Daule originaron los cortes. Lo importante del tema es que se cometieron estas fugas de manera inmediata y ya está el servicio rehabilitado. La ciudadanía asegura que últimamente se han registrado cortes de líquido vital que no han sido previstos y esperan que se empiece a notificar. Es un problema porque no avisan, imagínense, toda la noche sin agua hasta la mañana que prácticamente llegó a 8 de la mañana, 9 de la mañana habrá sido. La gente que tenía que trabajar buscando un poquito de agua para medio lavarse y no había, comprar pomas de agua. Ahora como a las 9 de la mañana llegó el agua y sucia, turbia, turbia, turbia. Es así que el norte de Guayaquil se quedó sin agua por más de 15 horas. Jordan Jordán, Gama Noticias.